A diario se presentan en los centros de salud y en los hospitales cientos de pacientes que presentan heridas crónicas para realizarse las curaciones. Sin embargo, muchos de ellos no pueden atenderse porque están postrados o reducidos a una silla de ruedas. Con el propósito de ofrecer una solución práctica y efectiva a estos pacientes, la química del Instituto Politécnico Nacional Francisca Villanueva Flores creó en colaboración con la estudiante de Ingeniería Bioquímica del Instituto Tecnológico de Zacatepec, María Esperanza Peralta Cuevas, un parche cuya aplicación favorece la evolución de las lesiones sin necesidad de realizar traslados frecuentes para acudir a las curaciones, ya que al ser un parche inteligente, libera de manera sostenida un agente antiséptico 100% natural. Gracias a la inventiva y el conocimiento de estas especialistas, el parche dérmico contribuye a reducir las complicaciones derivadas de heridas infectadas y busca reducir el tiempo de cicatrización. La base del parche es un biopolímero comercial derivado de algas pardas, el cual se modificó químicamente y se anclaron nanopartículas de curcumina, compuesto proveniente de la cúrcuma, como principal activo. De acuerdo con la doctora Villanueva, la acción del lapósito o parche es dual, ya que el biopolímero y el principio activo poseen propiedades antifúngicas, bactericidas y antivirales. Además, la curcumina tiene acción cicatrizante, lo cual acelera el proceso de remodelación capilar. Y aquí viene lo natural e inteligente. El hidrogel reacciona ante mayor o menor nivel de acidez, por ello se le considera como un material inteligente capaz de detectar procesos infecciosos, los cuales se caracterizan por tener un nivel específico de acidez. La doctora Villanueva estima que el parche inteligente representa una opción viable para tratar las heridas crónicas, por ello persigue el sueño de hacerlo llegar a las regiones más apartadas del país, donde las clínicas u hospitales se están alejados. Igualmente lo piensa para aquellos pacientes postrados o impedidos para trasladarse a los centros de atención médica.